El hospital San Vicente de Arauca realizó un simulacro para verificar la reacción de las personas de la sección de urgencias del centro asistencial. Durante el simulacro se atendió a 15 personas heridas al mismo tiempo. Varios sonidos de ambulancia se escucharon en el día de hoy en el municipio de Arauca. Se le trataba nada más y nada menos que el simulacro de la reacción del personal de la sección de urgencias del hospital San Vicente de Arauca. Bueno, nosotros planeamos hace ya ratito, esta semana estábamos ultimando detalles de un simulacro que se debe hacer de emergencia masiva de heridos, referente precisamente a las disposiciones del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ayer terminamos la reunión de los detalles con los organismos de respuesta y con el Comité Hospitalario de Emergencias de aquí de Arauca. ¿Qué se logró con el simulacro? Afianzar un tema de relacionamiento de entidades externas con el hospital frente a la clasificación de heridos y la atención en masa que está obviamente organizada por el hospital. Hay unas zonas de distribución, hay un funcionamiento, una puesta en escena que simuló 15 heridos de un accidente vehicular y que pues como ustedes se dieron cuenta también, tuvo que ser suspendido por un evento real. Pero el 80% de los pacientes fueron clasificados y atendidos aquí en el hospital en referencia precisamente a la respuesta en esos incidentes que no son de naturaleza extraña, siempre suceden en los municipios, en las ciudades y que el hospital debe estar preparado para esto. La persona que estuvo a cargo del simulacro Miguel Ángel Mantilla de la ARL Liberti dijo que en la sesión de urgencia hubo la reacción efectiva del centro asistencial. Una reacción para mí como asesor en este sector que es bastante complejo, hubo una respuesta muy efectiva, el personal sabía que no eran pacientes reales y aún así actuó como si fueran pacientes reales, hubo disponibilidad del personal, una actitud siempre proactiva frente a los pacientes, se tomaron registros efectivos de cada uno de los pacientes que se atendían, se clasificaban y se les daba esa priorización de atención con un alto compromiso por parte del personal. Según el coordinador del simulacro, que el tiempo de respuesta fue efectivo por parte del personal del hospital. Había algo fundamental que en los tiempos de respuesta externo, que pues en relación al municipio es importante conocerlo. que notamos que faltan estos ejercicios en el municipio, faltaba esta interacción por parte del hospital y los organismos de socorro. Hay muchas situaciones que resolver por parte de las entidades de socorro, ellos manifiestan muchas cosas, que no tienen recursos, el hospital sabe que ellos tampoco lo tienen y se hizo esa interacción, de hecho se acabó de terminar la reunión donde hablamos de todas esas necesidades que se tienen por parte de los organismos de socorro y por parte del hospital frente a un evento de estos. La interacción y los hallazgos que se generaron precisamente van en procura del fortalecimiento de la respuesta municipal. El simulacro se tuvo que suspender porque se presentó una emergencia con algunas personas heridas en un enfrentamiento entre el ejército y los grupos al margen de la ley.